El NHL GANES ofrece alojamientos modernos con conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito al aire libre. El establecimiento se encuentra cerca de la autopista 42 y está bien comunicado con el centro de Madrid y el parque temático Warner. El establecimiento está situado a pocos pasos de la Plaza de Toros La Cubierta, a 10 kilómetros del centro de Madrid y a 20 minutos en coche de la pista de esquí cubierta de Madrid-Zanadú. Las habitaciones del NHL GANES son amplias y luminosas e incluyen un desayuno continental gratuito. Los huéspedes también pueden tomar un desayuno antes de lo habitual de 5 en punto a 7 en punto. Además, las habitaciones del NHL GANES están decoradas en tonos claros y disponen de suelo de parquet y baño con ducha. El hotel cuenta con recepción disponible las 24 horas y bar abierto las 24 horas. En el establecimiento hay aparcamiento disponible por un suplemento. El alojamiento queda a menos de 15 minutos a pie de la estación de metro de casa del reloj y a 5 minutos en coche del centro comercial Parque Sur. El establecimiento está bien comunicado por carretera y tren. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.